Si ya estás obedeciendo al llamado de Dios de ser madre presente y quieres generar un impacto mayor en la vida de tus hijos dentro de su crecimiento espiritual, pero no sabes cómo puedes llegar a generar ese impacto, por dónde debes comenzar, qué beneficios les trae a su vida o no, pues quédate hasta el final de este video porque toda la información que te voy a decir aquí va a estar buenísima, pero el último punto, mira, te va, como he dicho, a explotar la cabeza. ¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de que estés aquí conmigo una vez más. Por si tú no me conoces, mucho gusto. Yo soy Estefany Manrique, la hora de una mamá con propósito y en este canal hablamos acerca de desarrollo personal, espiritual y de cómo seguir un estilo de vida siendo mamita presente, atendiendo ese llamado, pues que Dios nos da a todas las mujeres que nos da el privilegio de ser mamita. Así que, si es la primera vez que me ves, mucho gusto y te invito para que te suscribas a mi canal y actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estoy subiendo aquí todas las semanas. ¡Ay! ¡Me acordé del primer video que grabé en este canal con el que comenzó una mamá con propósito que fue específicamente sobre esto, cómo enseñarle, creo que se llamaba así, no sé, cómo enseñarle a los hijos sobre Dios o cómo comenzar a enseñarles o por qué deberíamos enseñarles de Dios. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, miren, siete años después todavía aquí! ¡Ay, no! Bueno, yo todavía recuerdo mi proceso siendo madre presente desde el comienzo y progresivamente cómo he podido ver la bondad de Dios, no solamente reflejada hacia mi crecimiento espiritual, sino también hacia el crecimiento espiritual de Juan. Por si tú no me conoces, pues bueno, tengo un niño en este momento de nueve años que se llama Juan Esteban y una de las cosas que a mí más me retaron, de verdad, en esta decisión de ser madre presente fue él. Además de que ya después Dios comenzó a abrir puertas económicas para poder monetizar desde casa y demás, era de verdad esa parte espiritual en la vida de Juanes. ¿Por qué? Porque es que nosotros veníamos de un contexto en donde mamá había estado sosteniendo una relación con una persona en un yugo desigual y que además, pues de eso, pues no cree en Dios, era una persona atea. Entonces, a nivel de convivencia, era bastante complejo para mamá enseñarle al niño acerca de la existencia de Dios, de Jesús, de quién era el Espíritu Santo, crearle esas rutinas y esas disciplinas espirituales. Era demasiado complejo. Pero luego de que yo me separo y siento como esa libertad de que ya ahora sí puedo hacerlo, ya lo tengo aquí conmigo y Dios me va a dar la sabiduría para poderle enseñar cada vez más acerca de su amor e incluso no solo inculcarle lo de la Biblia, sino de verdad llevarlo al contexto histórico, al contexto teológico para que esos fundamentos quedaran súper firmes en él y después más adelante por ahí no se fuera como a torcer o a enloquecer o si se llegara a torcer, que ahí mismo supiera que también como mamá algún día se torció, podía volver a su esencia. Y bueno, es que a mí esta parte la verdad me emociona y por eso estoy moviendo muchísimo las manos, porque me apasiona demasiado. Qué gran bendición de tener la oportunidad de ser presente en casa para tus hijos, es que hay libertad, libertad absoluta para inculcarles la salvación, para que ellos reciban a Cris, para inculcarles el llevar su mensaje a otros y que otros niños incluso de su misma edad se bendigan de la palabra y reciban a Cris. Entonces tengo como un montón de cosas para decirte aquí, pero me tocó literalmente anotarlas porque me apasioné tanto que dije, ok, necesito decirlas en orden para que mis amis las puedan entender y obviamente también las comiencen a aplicar con sus hijos, aprovechando que ya han decidido seguir ese llamado de la maternidad. Quiero que leas conmigo lo que dice Deuteronomio 6.16 Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acosarte y cuando te levantes. No es que una mamá que trabaje full time en una empresa y esté fuera de casa no pueda inculcar a sus hijos. No quiero de pronto que me vayas a malentender si de pronto estás viendo este video y no eres mamá full time, ¿me entiendes? Pero en mi perspectiva, en la experiencia también que yo he tenido, gran ventaja hay para aquellas que son presentes a comparación de aquellas que no están presentes full time con los niños. ¿Por qué? O sea, literalmente, ¿por qué? Porque obviamente cuando mamá trabaja afuera, tiene que enfocarse a cumplir con su trabajo afuera para poder producir frutos y que le puedan pagar. Pero en cambio, cuando mamá está presente full time en casa, puede tener la gran bendición de saber dividir su tiempo para su trabajo y su tiempo de family time, es decir, el tiempo en familia. Y aprovechar ese tiempo en familia para hacer justamente esto que nos enseña la Biblia. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy caminando con ellos, como quien dice, en todo tiempo inculcar la palabra de Dios. Y no solamente los domingos, cuando rutinariamente nos vamos a la iglesia y los llevamos al servicio de los niños. Con base a lo que te acabo de mencionar, yo quiero que tú y yo reflexionemos en el gran impacto que trae el que los niños reciban a Jesucristo desde, mejor dicho, ojalá a la edad cero cuando ya puedan comenzar a hablar y a decir sus primeras palabras. Y como desde tu rol de ser mamita presente, puedes aprovechar el full time con tus niños para hacerlo. ¿Ok? Y para esto vamos a desglosar tres puntos que son los que quiero hablar contigo en este video. El propósito para sus vidas, su llamado, su ministerio, su crecimiento como siervos, como sacerdotes y servidores de Dios. Eso, ¡guau! Creo que es uno de los impactos más grandes que como mamás tenemos la responsabilidad de que los niños de verdad puedan comprender y apropiarse de eso. Porque cuando un niño crece sabiendo que es amado, que es escogido por Dios, que Dios tiene un plan para su vida, que tiene un llamado, un propósito, que le ha dado dones y talentos, es un niño que crece con una identidad firme. Y tú y yo, que somos adultas y que muy posiblemente hemos pasado por diversas crisis de identidad, sabemos lo difícil que es, o sea, pasar de verdad ese desierto de esa crisis de no sé quién soy, para qué nací, para qué estoy aquí, para una cosa y para la otra. Y yo entendí esta gran importancia de crearle a Juan Esteban, a mi chiquito, esa identidad de que soy hijo de Dios y que soy lo que Dios dice que soy y no lo que la sociedad dice que soy, a raíz de mi situación como madre soltera. Porque hay una vulnerabilidad que quiera uno o no, es muy visible hacia la familia, hacia la sociedad, y por ejemplo Estefany, que hace contenido para internet, para todo el mundo, ¿cierto? Porque estoy exponiendo mi vida, he expuesto muchas veces mi testimonio. Con base a ese testimonio, muchas personas pueden llegar a pensar de Juanes, cosas opositivas o cosas negativas, e incluso de nuestra familia monoparental. Entonces, yo te quiero dar este consejo que realmente es una perla, es oro puro que viene de parte de Dios y de verdad viene del cielo. Porque si tú vives una situación similar a la que yo vivo siendo soltera y sacando adelante un hijo, el entender que la maternidad presente te permite edificar la identidad de tus hijos, construir, ayudarles a que ellos se apropien de quienes son en Dios, es vital. Así toda la vida tú te la pasas en una oficina y estás saliendo a las 6 de la mañana y estás llegando a las 6 o a las 7 de la noche a tu casa, solo como, no sé, para comer, revisar los cuadernos, cómo te fue con las tareas, hago la comida, y al otro día lo mismo. Y es un bucle infinito. Entonces, por eso dije anteriormente qué gran ventaja tienen aquellas que deciden seguir el llamado de ser madres presentes porque justamente en este punto espiritual los niños tienen una transformación que no te imaginas del cielo a la tierra. Y para poderte comprobar esto que yo te estoy mencionando sobre la identidad de mi hijo y cómo tú puedes ver quién es Juan Esteban y cómo él habla acerca de Dios, de quién es su Padre Celestial y todo, te quiero invitar para que no solamente tú escuches esto, sino también lo escuches con tus hijos. Y es el podcast de Super Juárez. Es un canal de YouTube que hemos creado desde hace algún tiempo y que a partir de este mes vamos a estar supremamente juiciosos en seguir subiendo contenido educativo para tus niños, contenido en esa área espiritual, pero también allí hay un podcast de devocionales. Entonces, en esos podcasts, en esos devocionales, puedes no solamente, obviamente, alimentarte, sino también ayudar a tus hijos a que alimenten ese espíritu. Y eso lo hemos creado justamente con el fin de que no solamente sirva como una evidencia de lo que Estefanny hace con su hijo siendo mamá presente, que pues esto no es para van a gloriar, ni a mí Estefanny. No, la verdad es una muestra más de la bondad y de la misericordia de Dios que al mismo tiempo te inspire y te equipe para que en tu maternidad presente la uses con tus hijos y no negocien juntos ese tiempo juntos de devocionar. Ahora vamos a ver lo que dice Efesios Si vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Gran ventaja tienen las madres que siguen el llamado a ser presentes para sus hijos en este punto de la disciplina, en este punto de la crianza, en ese punto de los valores. Gran ventaja tienes. ¿Por qué? Porque, aunque suene medio feo, pero es la verdad, puedes tener ese control, literal, puedes tener esa autoridad. Creo que la palabra más correcta es autoridad. Y pues sí, también, ¿por qué no? El control sobre tus hijos. Pero no quiero de pronto aquí que me vayas a malentender. Como que, ay, vas a ser una controladora y manipuladora de tus hijos. O sea, no, eso está supremamente lejos de la realidad que te quiero enseñar. A lo que yo me refiero con la autoridad sobre tus hijos, la autoridad sobre tu casa, el dominio, el control sobre tus hijos, es en tu posición de madre soltera si lo eres. Si no, pues bueno, ya sabes que siendo esposa no eres tú, pues, la sacerdota del hogar, ¿no? Es el padre, ¿verdad? El esposo. Pero cuando eres madre soltera, como, por ejemplo, lo es en mi caso, eres las dos cosas. O sea, ¿por qué toca? O sea, ¿por qué toca? Porque eres la líder de tu hogar. Entonces, gran ventaja tienen aquellas madres solteras que son madres presentes porque pueden tener ese liderazgo en el hogar. Y ese liderazgo, lógicamente, ¿qué trae? La autoridad sobre la casa, sobre los hijos, trae el poder de que puedas tener el control, de que seas la que des las órdenes, la que creas las reglas y la que también, lógicamente, tiene que dar ejemplo para que los niños puedan avanzar en ese proceso de crecimiento. Entonces, cuando tú estás presente, gran ventaja tienes porque esa figura de autoridad en casa está permanentemente con ellos y van a poder capacitarse cada día más y formarse más justamente en eso, en la honra de los padres. Ahora, de tu lado, como cuidadora, como líder, como la que está criando, como la que está formando, ay, Dios mío, ahí se viene una tarea gigantesca y gran ventaja tienes cuando estás presente. ¿Por qué? Porque cuando estás presente manejas tu propio tiempo, tus horarios, decides, este tiempo le voy a dedicar a mi trabajo, a mi emprendimiento y el resto del día, el resto del tiempo, puedo divertirme incluso hasta en aprender a cómo criar a los niños, en aprender de pedagogía, en aprender de educación, aprender de crianza, estudiar, leer la palabra, orar, decirle al señor, padre, guíame hacia cómo debo yo corregir a mi hijo en este año, guíame hacia cómo debo corregir este patrón que ya se viene repitiendo todo el tiempo y que me está estresando, pero yo sé que la solución no es gritarlo ni estarle pegando todo el tiempo, sino que esto se puede corregir de una manera diferente. Muéstrame el camino, guíame, e incluso hasta tú puedes también decidir cómo quieres que tus hijos se eduquen en cuanto a la parte académica. Si conviene más, homeschool para que estén dentro de casa y no tengan tanta influencia de muchísimos colegios que ahora, bueno, yo no tengo nada en contra de los colegios presenciales, la verdad, pero sí siento que cada vez más como que se cuidan menos los valores y ahora la mayoría de colegios quieren irse más hacia la inclusión de género, hacia, no sé, permitir la drogadicción, el aborto, las relaciones sexuales antes del matrimonio, entonces, Stephanie, en mi caso, por esas cosas yo prefiero en homeschool y no en presencial, pero es Stephanie, sin embargo, tú con la guianza que Dios a ti te dé, sabrás que es lo mejor para tus hijos, pero fíjate que en este punto puedes decidir hasta en esa parte académica qué es lo más conveniente. Entonces, para resumirlo, ya hablamos acerca de la gran ventaja y el impacto que trae a nivel espiritual en su crecimiento, su relación con Dios, su llamado, su propósito, sus dones, sus talentos, el ministerio, la comisión que Jesucristo nos ha llevado de llevar su mensaje a otros. Y segundo, hablamos también de que tú como mamá, como líder de tu hogar, si eres madre soltera, si no eres madre soltera, estás casadita, pues bueno, ya sabes que eres ayuda idónea, pero aún así, igual, eres autoridad para tus hijos y eres líder para tus hijos, eso se solidifica, no sé si es una palabra correcta, pero se cimenta mejor en una maternidad presente. Y el punto número tres que te dije desde el comienzo del video que era el que más te iba a explotar la cabeza es el amor, el de verdad demostrar un amor genuino, un amor incondicional, un amor por decisión. Gran ventaja tienen las madres presentes de demostrar un amor permanente cuando están presentes que cuando no están full time presentes. Ahora, eso no quiere decir de que no si yo voy a decidir sacar adelante mi carrera por fuera de casa y no voy a estar en casa, eso no quiere decir de que mis hijos no van a saber que los amo, no, la verdad es que no, ellos siempre van a saber que tú los amas y más si tú te enfocas en construir una buena relación con ellos, claro que sí, pero gran ventaja tenemos a que ya estamos en casa porque tenemos más oportunidades de demostrarlo todos los días y no solamente todos los días, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto, en la mañana, en la tarde, en la noche 24-7, sino que a nosotras mismas también nos alimenta en gran manera porque la maternidad presente no es solamente para el beneficio de los niños y eso es algo que a mí me encanta mucho enseñar, es también para beneficio porque tú también mereces sentir el calor de tus hijos, el abrazo, el verlos llorar, el llevarlos la primera vez al colegio o al jardincito y los vas a tener fuera de casa en su jardincito y que se queden llorando como ese primer momento en el que da el desprendimiento, o sea, es como, creo que yo decía, no sé, para mí es algo inexplicable, cambiarles los pañales, que seas tú la que hagas eso, que seas tú la que los vides, la que los bañas, que cepíllate los dientes, enseñarles sus deberes, ayudarles con sus tareas, darles la comida, ver qué están comiendo, ver qué y cómo se están alimentando, ver cómo puedes cuidarles cuando tienen fiebre, cuando tienen dos, cuando les da omi, jugar con ellos, aprender a jugar sus videojuegos o con sus juguetes, dependiendo de la edad en la que tus niños, no sé, yo siento que esto a mí me hago a los ojos, aún en esos momentos de enfermedad, así sea una gripita, así sea un resfriado, lo que sea, ahí puedes estar tú y vivir la experiencia de ponerle el Big Vaporú, de darle la acetaminofén, de tomarle la temperatura, de consentirlo, de orar, de enseñarle incluso que allí el Señor obra y que el Señor hace milagros y que puede sanar esa enfermedad que estás sintiendo, ese malestar que estás sintiendo. Entonces, yo te dejo esto sobre la bandeja y espero que sea papá el que obra en tu corazón, el que realmente traiga esa convicción a tu vida de que su propósito es que tú estés presente para él, no solamente por beneficio de ellos, sino porque también tú mereces vivir a plenitud tu maternidad y todas las etapas que se viven siendo mamá, desde lo bueno hasta lo malo, desde lo alegre hasta lo súper estresante, pero todo eso es una muestra de amor. Entonces, espero que esta reflexión te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido, pero sobre todo que por favor pongas en práctica, creo que es lo más indispensable, seamos hacedores y no solamente oídores, ¿ok? sino hacedores también. Y no me queda más sino invitarte a que aproveches todos los beneficios que nuestra academia tiene para la comunidad Una Mamá con Propósito. En anteriores videos te he mencionado que tengo actualmente dos formaciones disponibles que tú puedes acceder en la descripción de este video para que puedas seguir ese llamado de parte de Dios de ser madre presente con una habilidad tan sencilla como la que estamos haciendo tú y yo en este momento, con tu lengua materna tú puedes generar muy buenos ingresos desde casa enseñándola a estudiantes extranjeros de todo el mundo. Yo tengo una formación que se llama de nativo a emprendedor que está en este momento en dos versiones, un taller inicial o básico que es de uso autónomo que tú puedes adquirir y poner en práctica para que comiences a hacer tus primeros dólares enseñando tu idioma nativo por internet en clases online uno a uno con estudiantes extranjeros y la segunda versión pues es mi programa de mentoría grupal de 90 días que ese sí lo dirijo yo personalmente. Vas a estar conmigo todas las semanas recibiendo mentoría y aprendiendo a crear un negocio digital online completo. Ya te he contado muchas veces que fue una de las grandes bendiciones que Dios trajo a mi vida de provisión cuando yo decidí seguir ese llamado de ser mamá presente y pues ahora que te puedo enseñar y que puedo poner a disposición tuya para acortarte el camino y que rápidamente comiences a monetizar tu idioma y ya puedas migrar de ese trabajo presencial al trabajo remoto pues lo hago con muchísimo amor pero te lo dejo sobre la mesa para que seas tú la que decidas con cuál quieres comenzar. También te dejo por aquí mis redes sociales todo el tiempo estoy subiendo contenido acerca de cómo emprender con nuestro idioma nativo y también allí algunas cápsulas de crecimiento espiritual y de maternidad presente para que me sigas allí e interactúes con mis historias y con mis publicaciones. ¿Vale? Todo eso también te lo dejo en la parte de abajo el acceso al taller a la mentoría grupal de 90 días y también mis redes sociales así que un abrazo súper gigante que Dios te bendiga y recuerda que tu amor debe ser siempre inagotable como el de Papito Dios un abracito chao chao y ¡Gracias! Gracias.